El ciclo hidrológico o ciclo del agua Aristóteles en sus estudios mencionaba que la tierra estaba comprendida por cuatro esferas la atmósfera, la biosfera, la hidroesfera y la geosfera mencionaba en sus estudios que existían relaciones entre estas cuatro esferas así por ejemplo entre la atmósfera y la hidrósfera existe una relación que genera tanto la evaporación como las precipitaciones y eso controla el clima entre la atmósfera y la geósfera también existen ciertas relaciones por ejemplo la emisión de los volcanes genera gases que conforman la atmósfera y de la atmósfera genera en la geósfera meteorización que son procesos exógenos para formar la superficie del terreno entre la hidrósfera y la geósfera también existen otras relaciones por ejemplo el proceso de erosión, transporte y depositación de sedimentos y también existe la otra relación que son los aportes de sales al agua desde el punto de vista químico el agua es una molécula muy simple formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno sin embargo es fundamental para la civilización moderna y esencial para la mayor parte de los aspectos de la vida del hombre su importancia supera su utilización como agua para bebida aproximadamente tres cuartas partes de la superficie de la tierra están cubiertas por agua de igual forma, el cuerpo humano, el hombre y la mujer en tres cuartas partes de su volumen es agua por consiguiente existe una estrecha relación entre lo que es el hombre y lo que es la esfera terrestre desde sus orígenes el hombre intentó interpretar los fenómenos naturales del planeta durante siglos el ciclo del agua no fue entendido ni por filósofos ni por científicos no lo pudieron explicar ni siquiera Tales de Mileto Platón, Aristóteles ni tan siquiera Kepler ni Descartes ellos trataban de explicar el fenómeno y creían que el agua penetraba en la corteza terrestre desde los océanos se almacenaba y ascendía por el calor de la tierra hacia la parte alta de las montañas les maravillaba la existencia de manantiales en lugares muy elevados y con caudales constantes lo complicado de su teoría residía en la pérdida de la sal marina pero lo explicaban por un proceso conocido como destilación la hidrología moderna nace con la experiencia de personas como Perrault Mariette y Halley quienes basaron sus ideas en mediciones fue entonces cuando ya tenían estas mediciones que se empezó a comprender mejor lo que era el ciclo hidrológico en 1674 Pierre Perrault publicó las orígenes de las fuentes donde estudió el proceso de infiltración y el fenómeno Halley se interesó en la evaporación debido a que empañaban los lentes de su telescopio cuando quería explorar el universo se denomina ciclo hidrológico al movimiento general del agua ascendente por evaporación y descendente primero por las precipitaciones y después en forma de escorrentía superficial y subterránea veamos una animación de lo que es el ciclo hidrológico en primer lugar el sol produce la evaporación este proceso consiste en la elevación de pequeñas partículas de aire hacia la atmósfera desde los suelos ríos lagos océanos etc cuando ascienden a la atmósfera se genera el proceso de condensación que es la formación de gotas de agua en la atmósfera en las nubes cuando se empiezan a formar gotas de agua terminan cayendo en forma de precipitación todo depende de las alturas de las montañas y de la cobertura vegetal que se tenga las precipitaciones se miden por milímetro una vez que el agua se precipita se infiltra una parte bañando otra parte la superficie del terreno cuando esa esa agua que se acumula en la superficie del terreno escurre por lo que llamamos cuencas llega hacia los cauces de los ríos y finalmente desemboca en lagos otro río o en el océano es importante conocer que los árboles cumplen un factor muy importante en lo que es el ciclo del agua ya que hacen factible el proceso de evaporación cuidemos el agua y cuidemos todos los recursos naturales ya que nuestra vida depende de ello el ciclo hidrológico en El Salvador se puede descomponer en diferentes proporciones la mayor parte del agua está en forma de evapotranspiración aproximadamente un 56% de toda el agua disponible en El Salvador es evapotranspirada un 33% escurre por las superficies del suelo y llega hacia los océanos o a lagos o a otros ríos un 9% es lo que se infiltra y se almacena en las capas profundas del suelo y es lo que conocemos como capa freática o acuíferos aproximadamente el 2% de el agua se genera en el proceso de evaporación directa de los cuerpos de agua es así como hemos conocido un poco de lo que es el ciclo del agua y gracias gracias Gracias.